¡Lo lograste! ¡Ya tienes acceso al pantano! ¡Hola! Rex y Zuma se nos unirán con sus dinomóviles. ¡Rex! Eres el cachorro más veloz de la ciudad. Conduce por estos paneles para ir más rápido. ¡Bien! ¡Algo genial para ganar después! ¡Esto luce bien! ¡Ya quiero verte jugar con él! ¡Genial! ¡Un nuevo premio para ganar! ¡Mira! ¡Una barrera de rocas! Apuesto a que puedes destruirla con tu lanzador para despejar el camino. ¡Oh, asombroso! ¡Hiciste un gran trabajo con esas rocas! ¡Veamos qué hay más adelante! ¡Oh, no! ¡Ese volcán entrará en erupción pronto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Toca las rocas para destruirlas y recolectar sus cristales! ¡Recoge tantos como puedas! ¡Lo lograste! Protegiste a los dinosaurios y encontraste algunos cristales. ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Mira! ¡Un taller de estatuas! Podríamos esculpir un dinosaurio. ¡Ah! ¡Pero un dinosaurio no está completo sin su cola, ¿verdad? ¡Se ve maravilloso! ¡Toca la estatua para modificar! ¡Perfecto! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Genial, cachorro! ¡Lo hiciste! ¡Perfecto! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Toca para lanzar frutas! ¡Intenta alimentarlos con las frutas de su mismo color! ¡Es su favorita! ¡ica,��면! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Eso es a lo que llamo una ateroda comida! ¡Oh no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! ¡Busca tablones de madera y tráelos aquí! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Te damos la bienvenida a la montaña con cascadas! ¡Donde puedes volar con los pterodáctilos! También vamos a tener que ayudarlos a alimentarse. Además, puedes pintar rocas gigantes y hacer carreras hasta la cima de la montaña. ¡Elige a quién quieres visitar! ¿A dónde quieres ir? ¡Vamos! ¡Elige un cachorro! ¡Has vuelto! ¡No hay trabajo demasiado grande o cachorro demasiado pequeño! ¡Mira! La X marca la ubicación del tesoro. ¡Excaba con Rubble para encontrar un tesoro! ¡Rubble! ¡Elige un cachorro! ¡Elige un cachorro! ¡Elige un lugar al que ir! ¡Entramos en acción! ¡Elige un cachorro! ¡Elige un cachorro! ¡Has vuelto! ¡No hay trabajo demasiado grande o cachorro demasiado pequeño! ¡Elige un cachorro! ¡Elige a quién!